Esta zona es preciosa, y lo cerca que está esto de Cambriles de Salou, está cerquísimo. Y parece que esto es por el Pinineo, por aquí. Bueno, hemos llantado jabalí de estas cumbres, estaba bueno. Jabalí, está bien. Ya no tenemos que comer en dos días. En dos días, ¿no? Eso decimos hasta la hora de cenar, ¿no? Sí, sí. Y después nos comemos un tocino, ¿no? ¿Cómo le llamáis a los tocinos? ¿Cómo les decís? ¿Cutos o cómo? ¿Cerdos? Pues como le decimos por aquí, ahora no me acuerdo. ¿Cerdos? Con perdón. No sé. Porc, me parece. Porc. Porc. Sí, sí. De porco, ¿eh? Sí, de porco. Con perdón otra vez. Sí, porque son muy limpios, ¿eh? Sí, claro. Si no hay un animal guarro, solo el hombre es curioso cuando lo pintan en los documentales, ¿qué es esto, los homínidos antiguos de Neandertal y eso, siempre los pintan guarros, tú, cosa que es imposible, porque no hay ningún animal que sea guarro. No, 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 los gatos, los felinos, los pájaros, todos se limpian y se cuidan, sin embargo, los neandertales y esos, no, que fallo, ¿no? No, seguro que no eran así, vamos. ¿Este pueblito? Joder, pues este pueblo, no, Pratí, Pratí, este es Pratí, claro, venimos de ahí, venimos de la ermita, claro, venimos del santuario, estamos volviendo, esto es Pratí otra vez. Y esto yo pensaba que eran granjas o algo así. ¿Es el pueblo ese que hemos pateado? Sí, vale, ok, sí, sí, sí. Sí, sí, que se llama. De la leyenda de los dios. Ah, sí, los perritos, sí, sí, sí. Los sanguijuelas. Es bonito esto, es una pasada. Ah, ahora se ve la iglesia desde aquí. Ahora ya los son presos. Pues ya tenemos la noche. Van, ¿ves? Monrold. Y es que está cerquísimo esto, eh, parece que te vayas al otro compuesto. ¿Veis? Ya está la entrada otra vez. Ah, no, está la entrada de arriba, la entrada principal está más abajo. Sí. A ver cómo se ve. Ahí tiene la iglesia. El castillo ahí arriba. Sí, que hemos subido, ¿no? Sí, hemos subido hasta arriba. Mira, se ve luz abajo. Hay una cueva con luz, oye, es curioso. Sí, sí. Y está en la entrada. Sí, sí. Míralo si se ve luz en la cuevita, sí. Sí, eso sí. Hombre, lo tendrán alumbrado a lo mejor. Es que, no sé, estas cosas, a lo mejor el que las controla las conoce y son desconocidas para la mayoría de la gente. Sí, este terreno así de calcareo hace muchas cuevas, ¿sabes? Ya. Esto, las cuevas de Tarragona, la cueva urbana, a lo mejor a alguien le interesa, ¿no? Ya. Pero están aún explorando, ¿eh? Se descubrieron en el 96 y siguen explorando todavía. Cuevas, ¿eh? Sí, justo debajo de Tarragona, la cueva urbana, que se llama. ¿Y qué es? ¿Pero con agua o sea? Con agua, con agua. Ah, con agua, ¿eh? Con mucha agua. Ah, pero entonces tienes... Sí, son los buceadores especialistas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero hay zonas más fáciles o lo que sea. Ya, ya. Pero sí, sí, son... Espeleo, buceo de escena, ¿no? Sí, espeleología. Y siguen buceando e investigando, ¿no? Ya. A ver, ¿no? Porque es muy grande, ¿eh? Es curioso porque digo, joder, hacen edificios, hacen parquings subterráneos, sin saber todavía el alcance que tiene esa cueva, ¿no? Que está justo debajo de Tarragona. Y que la conocían los romanos. Igual sería para colar caso, ¿eh? No, no. No, porque lo que han visto sería para coger agua. Ah, para coger agua. Seguramente, ¿no? De almacén de agua. Claro, porque un sitio es como de mucha importancia, digamos, estratégica, ¿no? En la antigüedad. Cuando lo hacían los sitios de las ciudades, el disponer de agua era importantísimo. Hombre, claro. ¿Vale? Para mantener la plaza. Claro, si no, entonces... Sin agua. En Tarragona con eso, fíjate, pero es curioso, ¿eh? Que no se sabía, ¿eh? Vamos, la conocían los romanos, que hay zonas recortadas para conductos de agua subterránea. Bueno, de Roma. Pues eso se ve. Hay un vídeo de estos así oficiales que está muy bien. Y lo puse yo el link en el... De la Cueva Urbana, no sé si es de las más grandes. Desde luego, el teatro que hay allá, junto al mar. Sí, el anfiteatro, sí. Sí, y me quedé alucinado. Sí, que hay... Qué preciosidad. Hay una iglesia también, porque en la arena murió... Bueno, no sería la lágrima, ¿no? Una lágrima, sí. San Fructuoso. El primer obispo de Tarragona, no sé si era San Fructuoso o no, pero... Bueno, un día me toca poner eso, en Tarragona Romana. Ahora, la semana que viene, el Arco de Bará. Ah, es muy bonito también. Sí, sí. Tiene la... Claro, la mayoría de la arqueología romana... Pues es... En Tarragona está muy... Muy a ras de suelo, ¿entiendes? No es muy espectacular por eso. Salvo estos sitios, el acueducto, que es impresionante, que está completamente en pie. Y el Arco de Bará y tal. Es como, por ejemplo, Merida, que Merida debe haber. O Apurias, que es impresionante la cantidad de... Por debajo, ¿eh? De columnas y eso. Más levantada, ¿no? Ya. En Tarragona está el foro, que está bastante bien, ¿no? Bastante... Porque luego el circo, son los arcos del circo, que es la parte de abajo. Hay que bajar abajo. Las vueltas del circo y eso. A mí sí que se lo pasaría Merida del circo, ¿no? ¡Joder! El circo ahí era carrera de caballos. Sí, ¿eh? Y era mucho más grande que lo que pueda parecer ahora. Porque resulta que el circo... Tienes la plaza del ayuntamiento de Tarragona, que es la plaza de la FON, es una parte de la arena del circo. ¿Eh? Que en algunas casas las han expropiado y las han limpiado, ¿sabes? Y esto hubo bastante controversia también, ¿no? Quisieron expropiar más y ya no siguieron. Pero todo lo que es la vuelta del circo estaba completamente tapado. De casas. Sí. Y había también una gasolinera. Todo estaba tapado. Eso lo he visto yo, ¿eh? No es de hace mucho eso. Y han ido expropiando y han quedado bastante. Todo lo que es la vuelta del circo, de la parte al lado del mar, ha quedado libre. La otra parte es la parte del ayuntamiento. Entonces tendría una longitud. O sea, estaba dentro de la ciudad ocupando de pared a pared de la muralla. ¿Rivo? Sí, sí. Unos 300 metros o así. O 200 y pico. Entonces, y por la parte de frente pasaba la vía Augusta. La vía Augusta, que iba desde Cadiz hasta Roma, bueno, pues pasaba, entraba a Tarragona y justo pasaba por al lado del circo. Que hoy coincide con la Ramla Bella. ¿Sabes? Y es curioso que la vía Augusta está justo por la carretera de Barcelona. Muchos tramos coincide completamente. El arco de Vara pasaba justo por debajo. Hasta los años 30 pasaba por debajo. Y coincide completamente, ¿no? ¿Qué habitantes tiene Tarragona? Joder. Que tendrá a lo mejor 140.000. Ah, pues aún tiene. No lo sé, pero claro, los habitantes están más en los barrios. La parte del centro no tiene mucho. Por ejemplo, la de San Pedro, San Pablo. San Salvador. San Salvador.